3 rituales poderosos para realizar en la noche de Halloween Consejo de bruja, quédate que te cuento En la noche de Halloween podemos realizar un montón de rituales pero te traigo 3 específicos para abrir caminos en tu vida Para tener buena suerte y fortuna vas a llenar un cuenco con agua y le añadirás 8 astillas o ramas de canela y 8 hojitas de laurel luego encenderás una vela blanca y dirás 8 porciones poder infinito, suerte, fortuna y éxito en mi destino Una vez que la vela blanca se consume ya puedes utilizar esta preparación para darte un baño lavarte las manos, los pies o esparcirla en tu casa Para el amor, con un hilo rojo atarás tu nombre o tu foto a una rama o astilla de canela Todo esto lo pondrás en un recipiente con miel encenderás una vela roja y dirás invoco a mi destino, sobre mi vida, el amor divino Una vez que la vela se consumió, depositaremos todo a los pies de un árbol para proteger tu hogar o tu negocio En una bolsita preferentemente de tela pondrás 7 hojas de laurel y dirás el siguiente conjuro Protección de muertos Entidades de bruja Cualquier negatividad que hoy entra, se destruya porque enemigos son alimento para mis entidades Luego esta protección la puedes colocar en la puerta de tu negocio o de tu casa ya que esto protegerá de todo ataque de brujería y de todo enemigo Ahora dale like, síguenos y comenta Yo tengo el poder Si quieres recibir las bendiciones de esta noche poderosa y no te olvides compartir este video para recibir nuestra suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!